En el año 1962, Nueva Bretaña sufrió uno de los inviernos más fríos. Muchos nabos y ríos llegaron a ponkelarse. Estados Unidos estaba iniciando su crisis de crecidos con Cuba, y en los ácteres moría Marilyn Monroe. En España se sucedían las huelgas mineras en Asturias, y se casaron Don Juan Carlos de Borbón con su tía de Grecia. Pero los catalanes recordaremos ese año por la gran nevada. Esta es su historia. Un desastre que nos hacía caer en que las marionadas ya estaban en clima, era cuando los padres abrían el bosón y se encontraban las primeras felicitaciones de Navidad, con mi buco de Fernández, que nos enviaban familiares y amigos. Hasta los primeros años del siglo XX, el día de la Inmaculada, se montaban las primeras ferias de pesebres en la Plaza de John Wayne y en la Plaza Nova. Era un día que se empezaba a cerrar el tío. El día de Santa Lucia se celebraban a seguir en los alrededores de la catedral, donde se venían a Santa, y el 21 de diciembre, el día de Santo Tomás, se montaban las de la Plaza de Alpi, las de Santus de Apurión y la Rojo. En 1962, los niños acompañados de sus padres fueron a la Pira Santa Lucia, frente a la catedral, para comprar el abeto, las guirnadas navideñas, el musgo y las figuritas para hacer el veleno. En Cataluña, una figurita peculiar del nacimiento es el caray, símbolo de fertilidad. Un típico catalán en cucuillas, con los pantalones bajados hasta los tobillos y jaga. Y el caratío, un tronco que tradicionalmente se guardaba de los restos de las ovelas de San Juan, tenía que cubrirse con una manta para mantenerlo caliente. Y alimentarlo, ofreciéndole cáscaras de frutas, o los restos de las comidas, para que el día de Nochebuena cagase frutas y regalos. Se le cantaba. ¡Cara tío, da bananas y turro! Si no, ¿vos cabrán? ¡Ens un día en cuatro o dos! Cuando se aproximaban las navidades, se montaban las ferias de indiots, de pavo. Era muy evocador, cuando veían las payasas con sus pavadas dirigirse a que algunas velas más concurridas férias. Como la que estaba delante del parque de la superdera, la situada frente a la catedral, o la que se montaba en la cataluña por un gran pío. El pavo se le llevaba vivo a casa, y se le alimentaba hasta sacrificarlo, emborrachándolo antes. Es de 1962, las hades del centro resplandecían con las bruces y decoraciones la vivenas. Los urbanos recolectaban a sus pies, los regalos que les ofrecían los barteroneses. Y los basureros, urbanos, serenos, pedían un aguinaldo casa por casa con sus estampitas de felicitación. Los colmados ya hacían días que venían décimos de la feria, y números para surfear sin testar navideña. Y los patrones las preparaban para reganar a ese empleado. Eran de mimbre, de uno, dos o tres pisos, cargada de turrones, penarillas, natas de piña, o melocotón en almíbar, embutidos, y a veces un jabón. El 22 de diciembre, a las 9 y cuarto, los que tenían la suerte de tener televisión podrían ver en directo, y por primera vez, el sorteo extraordinario de Navidad, que también se escuchaba en la radio. Todos seguían los cantos de los niños de San Indeponso para saber si la familia tenía el número 6 y el número 5, y le había tratado el morbo, o al menos un pico, en la pedrera. Y no había habido suerte siempre que daba el sorteo del niño. Este año de 1962, el corte inglés, con su fachada magníficamente decorada para las fiestas, presentó un carácter real para recoger las cartas de los reyes. Aunque el primer buzón para los reyes magos lo puso esta juguetería del pasaje del reloj. Después del siglo copiaría la idea, y desde entonces se convirtió en tradición ir con nuestros padres a Sefu, Casa de los Reyes, el Ádila, el corte inglés, o a Cajdorvá, a dejar la carta de los reyes magos. La noche buena de 1962 fue una gran sorpresa para todos. La cena se celebró, como siempre, con la familia y con la cargona y sopa de ganets que estaban cocinando las madres y las abuelas durante toda la mañana. No son de esperar cambios importantes. Continuará el tiempo frío y se producirá precipitaciones de agua o nieve, especialmente en las regiones altas. Tras la cena, muchos fueron a la tradición a la misa delgado. Fue durante la misa cuando empezaron a caer los primeros copos de nieve, pero muy pronto a la región a nevar. El día de Navidad para el Noé nos trajo una Barcelona insólita. Estaba cubierta por un gran manto de nieve. y se vería nevando hasta la bella noche. Impresionaba el silencio. El tráfico rodado quedó paralizado. Solo funcionaba el metro. Fue la remada del siglo. Los niños estaban excitados. Insistían en salir a la calle para hacer muñecos de nieve y darse bola. Algunos adultos disfrutaban esquiando por la calle Valves. Utilizando el metro como si fuese un remontador, van a volver a bajar nuevamente el cañabajo. Por otro lado, incluso vieron los elefantes por las calles nevadas. Serían escapables del circo monumental. Miles de marceloneses se quedaron sin luz porque muchos postes eléctricos cayeron interrumpiendo el suministro. Las neveras dejaron de funcionar y los alimentos perecederos comprados para la noche vieja se estropeaban. Los coches estaban medio cubiertos de nieve. Muchos tenían la carrocería abollada por los chustos de hielo que se desprendían de los árboles, los balcones y las terrazas. Los vecinos, ayudados por más párrafos o por lo que tenían, se paraban la nieve haciendo caminos por donde transitar. Al poco rato los pies se tendrían quedado lados porque los zapatos no estaban preparados para tanto frío. Las paturientas tuvieron que parir en casa ante la imposibilidad de llegar a los hospitales colapsados por la mancha de pacientes con piernas rotas. Entonces no había planes de emergencia. El ejército en la Flur Roja y cientos de entidades vecinales colaboraron para minimizar el desastre. Ni los actores venidos del campo para ayudar ni los camiones militares pudieron despejar las cadres. Y el alcalde porciones se acordó de Andréu Clarec y Casalasuz. Exiliado en Andorra donde había ideado unas máquinas quitanieve para la estación de Embanida. Le pidió que las tratese a Barcelona. Tras dos días de viaje su llegada fue a Foteósica. Los guardias tuvieron que hacer paso a la politiva separando a una multitud de barceloneses que la recibía como si llegara para liberar Barcelona. San Esteban amaneció muy frío pero brillaba el sol. Había más de medio metro de nieve y las océanas resbalaban al haberse convertido en la nieve en hielo. Ese día sonaron los canalones porque nuestros familiares no pudieron llegar a las hijas. El Día de los Santos Inocentes como cada año los periódicos publicaban noticias absurdas presentando lo que era el Día de los Inocentes. Los niños disfrutaban dándote la palmadita de manos en la espalda. Ya te habían colocado la llufa un manigote recortado en papel de peño. Se aproximaba el último día del año. En Cataluña los niños celebran el Día Andorroma de los Masos. Tenías que encontrar a un hombre con tantas manices como días tiene el año. La postumbre de las doce uvas vino de Francia y cuajó aquí a principios del siglo XX. En 1962 las doce uvas se tomaron viendo por primera vez en televisión las doce campanadas retransmitidas desde la Fuesta del Sol de Madrid. Durante muchos años las presentó Matías Prats Cañete la voz de los partidos radiados y del Nodo. Se brindó con champán color new o fresenet se comieron mazafanes popurones neogratiturrones y todos acabaron cantando al sol de las banderetas y tambombas nadadas como árabe nadal 25 de dezembra o villancicos como el chiquiritín los peces en el río pocafana sobrecafana. Es el mensaje de la tumba en la famosa en el comienzo del año se entregaron como de costumbre en los premios nadal. También era de inclamar en esas fechas ir a ver al Ateneo del Barrio la antigua representación dos postures que Federico Suley Pitarra había elevado a categoría de teatro de culto a principios de sí. Si estabas por el centro no podías dejarme visitar la Plaza Cataluña para admirar las magníficas decoraciones danideñas y los escaparates del corte inglés y ven el gran árbol que ponía Canforba o el delante del ayuntamiento. Ningún niño se podía perder la cabalgata de los reyes armados con sus carrozas sus camellos y papeles una tradición que empezó en Barcelona en 1855. En ese año de 1962 los niños y papás se agolpaban en la zona de la Puerta de la Paz para ver a los reyes vagos que llegaban desde hacía foco o por más. Las árboles diseñaban los estudios por Pulí de José por Pulí especializados en Reconación Teatral. El rey negro lo interpretaba desde 1959 hasta 2018 un guineano de la tribu Bufán que llegó a Barcelona para estudiar Severino Paita. La noche de reyes era la más mágica y emocionante para los más pequeños. Antes de dormir dejaban sus tapazos en el César de la Ventana con dulces para los reyes magos y agua para sus camellos todo para que al día siguiente los reyes no nos dejasen carbón de azúcar por habernos portado mal. La impaciencia hacía que ese día los niños fueran hospederos en levantarse para ver quiénes habían traído los reyes. La niña de la casa ha recibido varios ráminas de cortables torai, cuentos de Fernández, una cocinita, un topo y una cartera. Para mi hijo, como ha sacado muy buenas notas, los reyes los reyes le han traído una gaudufa, una vici BH especial gasera y un escarés tric. A la madre le han traído a los reyes una vaquilla duradex que no se rompe nunca y para el padre una corbata. A la abuela le han traído una bata de guatine y unas zapatillas de celpa. Ese año, el 5 de enero, era el día del sorteo del niño, la última oportunidad de ganar un pico a la lotería para tapar agujeros. También la última comida familiar. Ese día para el postre había el típico tourtel de rey, un bizcocho en forma de anillo que antiguamente escondía un huevo duro y ahora se presentaba con frutas concitadas en forma de piedras preciosas imitando las que adornan los mantos de los reyes bab. Todos comían con la ilusión de encontrar en su porción una figurita que simbolizaba la buena suerte. Si te tocaba o nada no era de muy buen agüero y tenías que pagar el roscón. Quedaba un día para jugar con los juguetes después había que volver al colegio y los mayores recuperarían sus rutinas laborales. A ellos les tocaba remontar la cuesta de enero. ¡Gracias!